Tenemos la sede, así que esperando que llegue el primero para poder abrir las puertas y empezar a trabajar. ¿Dónde vamos a abrir la sede? La sede es en 13680, es un salón muy grande, muy lindo, en el cual por supuesto va a funcionar el banco de pelucas y también va a funcionar la escuela y bueno, hay ahí un montón de proyectos para poner otros cursos dirigidos también a la belleza integral para que la gente pueda estudiar no solo peluquería sino algún otro oficio dentro del mismo área. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a tener un horario específico? ¿Se va a poder ir espontáneamente? Obvio, a las 8 de la mañana se abre y no sé cuándo se cierra, o sea, 6 de la tarde, 7, pero vamos a estar corridos como siempre. Todo lo que es clases va a ser todos los días de la semana, menos el lunes, que bueno, es cuando funciona más a full el banco de pelucas. Se hizo larga la espera, ¿no? Sí, se hizo larga, se hizo larga, pero bueno, ahora yo tengo la virtud y le decía a los chicos del EU2 que las cosas feas me las olvido rápido, así que ya está. ¿Hay cosas pendientes, tareas pendientes para realizar que no se han podido hacer en estos meses? Sí, hay un montón de pedidos de pelucas que bueno, hay que ir entregando de la manera que se entregó siempre, asistiendo al paciente. ¿El lugar ya está en condiciones o hace falta agregarle más cosas? No, hay que pegarle una pintada, pero es muy rápido, los chicos de la muni ya se van a encargar de eso, a una sola parte, así que la parte del banco está para ser habilitada enseguida. Y bueno, aunque estemos armando el primero y no sea el día de la inauguración, igual se va a estar atendiendo. Estela, ¿la reacción de las voluntarias imagino con tanta espera? Re felices, re felices, ahora llamándome, tirándome ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, profe. Bueno, ven, yo el grupo de voluntarios es espectacular, son la base de todo esto, del banco de pelucas, y sin ellas no se podría funcionar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.